Música Bueno chicas, ya vengo con la resolución del vídeo Aquí, bueno, pues con el random de YouTube Vamos a pegar el link Y bueno, pues ahora vamos a ver quién sale ganadora Vivina el Acrylit, esa soy yo Así que yo no sirvo, yo no valgo Yo no entro en el sorteo Así que vamos a darle para que salga otra persona en condiciones Porque yo no voy a llevar el MIS Que es la que lo regalo Y bueno, Johnny Cano Bueno, Johnny Cano no opone que viene de Puerto de Laura Nail Así que he descartado Y bueno, sale Estefanía en Belicias Ella dice que vengo del canal de Laura Nail Que está suscrita Y bueno, de momento Estefanía Eres la ganadora, claro Así que bueno, pero vamos a ver Que si está suscrita a mi canal Este es el canal de ella Así que vamos a mirar A ver dónde tiene las suscripciones Bueno, vemos que estoy aquí Si está suscrita a mi canal Así que Bienvenida Y O sea Perdón, que se me ha trabado la lengua Por Dios Eso Vamos al canal de Laura Nailtar A ver si Ha comentado en su canal Bueno, por cierto Pasamos también por el canal de Laura Nailtar A ver Quién es su ganadora Ella lo hace en directo Así que os invito Que os paséis por su canal A ver quién se ha ganado su MIS Y bueno, aquí mirando a ver En el canal de Laura Si está aquí Estefanía Muy bien Es verdad que viene del canal de Laura Muchas gracias Preciosa Así es que Pues nada Vamos para atrás Y Pues eso Que os paséis por el canal de Laura Para ver quién es su ganadora Y Estefanía Enhorabuena, cariño Tú has sido la ganadora Chao 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 Chao